A esta hora, 12 y 41, nos enlazamos con la esquina de la televisión. Ahí se encuentra Pamela, que está con un representante de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y nos va a enseñar cómo hacer un correcto uso del voto electrónico, que como les contamos al inicio del programa, se implementará en 30 distritos de Lima y Callao. Pamela, ¿cómo estás? Muy bien, Paco. Así es, como tú lo has dicho, la novedad de este proceso electoral es que más peruanos tendremos la posibilidad de ejercer el voto a través del mecanismo electrónico. La OMP ya lo ha anunciado y aquí en la esquina de la televisión, en Panamericana, en la avenida Arequipa, la OMP ha instalado precisamente una cabina para que todas las personas que se quieran acercar y que quieran conocer un poco más sobre cómo realizar este voto electrónico aprendan precisamente con el mismo personal encargado. Acá justamente tenemos a un caballero que se está acercando para ejercer su derecho a voto. Vemos que entrega su DNI y con una máquina está siendo escaneado y luego se le va a hacer entrega de una tarjeta especial de identificación. Pero para que nos dé más detalles, tenemos con nosotros a el señor Gilbert Vallejo, gerente general de la OMP. Buenas tardes, bienvenido. Con mucho gusto, muy buenas tardes. Efectivamente, como estamos viendo, lo que ha ocurrido es, el señor entregó su DNI, se activó la tarjeta de votación y en este momento con esa tarjeta ha activado el módulo de votación. Y en este momento, con esa tarjeta, el señor va a hacer su votación. Así es. Lo primero que va a tener en pantalla es la cédula de votación presidencial. Va a elegir él o la opción de su preferencia. Luego se va a activar el módulo que tiene la cédula de congresistas. Así es. Bien. Entonces, al activarse la cédula de congresistas, se activa una especie calculadora que tiene los números del 1 al 36 para que elija su voto preferencial. Puede ser 1 o 2. Luego tiene la cédula del Parlamento Andino, igual 1 o 2 opciones. Termina, retira la constancia de votación, que se deposita en el ánfora, inmediatamente devuelve el DNI y se terminó la votación. Ahora, señor Vallejos, hay muchas preguntas que surgen en torno a esta votación electrónica. En principio, hay una opción, que es la opción de anular el voto o dejarlo en blanco. ¿Lo puedo hacer? Efectivamente. En todas las opciones está activado un voto que dice voto nulo o voto blanco. Esas son las opciones que están disponibles. Tan igual como se hace en una votación convencional. ¿Por cada una de las cédulas? En cada una de las cédulas. No olvidar que estamos efectuando tres votaciones. Presidencial, congresal y Parlamento Andino. Es decir, si yo anulo presidencial, porque no quiero votar, ¿puedo seguir votando en las otras cédulas? Puede seguir votando en las otras cédulas, efectivamente, y elegir también sus opciones de candidato preferencial. Ahora, una cosa que también habíamos notado es que de repente alguien que quiere votar, por ejemplo, por el partido de la pelota, y su congresista es el 53. Como hay dos espacios, dos cuadraditos, tendía a poner el 5 y el 3, y al final no terminaba votando por quien ellos querían. Efectivamente, mire, en la cédula convencional, lo que uno tiene, si me permite, por favor, mostrar, esta es la cédula que en este momento ya ha sido desplegada, está para el exterior, tiene dos recuadros, ¿no? Efectivamente uno puede tener la opción de su preferencia, si yo elijo el número 53. 5 y 3 puede ponerlo en cada cuadro. En ese caso, lo que en efecto estaría haciendo como votación es votar por el 5 y por el 3. Y eso le puede ocurrir a muchas personas por equivocación. En la cédula convencional. Lo cual no ocurre en la cédula de votación electrónica. Porque ahí tengo esta calculadora, esta grilla. Para el caso de Lima es del 1 al 36, entonces yo elijo el 19, va a ser el 19, o el 30, el 30, o el 50, el 50. O sea, se reduce la posibilidad de que alguien se equivoque. En ese aspecto de la votación preferencial, bastante. Ahora, lo que también hemos notado que con este sistema también se aumenta la cantidad de usuarios que van a utilizar una sola computadora. Es decir, van a haber menos mesas. Efectivamente hay menos mesas por el hecho que en el tema de votación electrónica tenemos la posibilidad de agrupar para esta elección hasta 300 electores por mesa. Y eso hace que se reduzca el número de mesa. Evidentemente la pregunta diría, bueno, entonces van a haber más trabajo para los miembros de mesa. De ninguna manera. Al término, todo el proceso de cierre de la elección, de impresión de las actas, que finalmente son los que importan, esto es en forma automática. Paco, creo que también tiene una pregunta desde estudio. Así es, Pamela. Señor Vallejo, muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Yo tengo una pregunta que nos hacen nuestros amigos a través de las redes sociales. Nos han escrito justamente al Twitter de 24horas, arroba 24horasTV, y nuestro amigo arroba R. Peraltilla nos pregunta si ya se ha informado quiénes van a ser los que van a auditar el voto electrónico. Es una pregunta bastante importante que nos hace uno de nuestros televidentes. Usted tiene detalles y nos podría adelantar quién se va a encargar de auditar el voto electrónico en esta votación. Todo el proceso del voto electrónico está permanentemente fiscalizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Permanentemente. Tanto en la etapa previa que hemos tenido, en esta etapa ya de puesta en producción, como en la etapa posterior. Permanentemente. Y hemos tenido inclusive la visita de los observadores internacionales. La OEA ya verificó en nuestros laboratorios el funcionamiento del voto electrónico. Lo mismo hemos hecho, hemos hecho la invitación a los personeros técnicos de las organizaciones políticas para que puedan ver cómo funciona el sistema. Por tanto, es permanentemente auditado todo el sistema de votación. Ahora, otra consulta que también podrían tener los usuarios, los electores, es qué tan seguro es que no vaya a introducirse algún virus o el que alguien de repente maliciosamente pueda entrar a la cabina y manipular la máquina para tratar de cambiar los resultados. De ninguna manera. Los equipos son dos módulos, el de identificación y el de votación. Ninguno de ellos tiene conexión externa, en absoluto. No tiene conexión más que la conexión eléctrica. Después, todos los periféricos, todos los temas que puedan tener alguna conexión... ¿Se le puede meter un USB por allí y no se conecta a internet nada? Todo está anulado, absolutamente. Entonces, solo responde a las necesidades únicas y exclusivamente de la votación. No tiene conectividad en absoluto con medio externo, para nada. Ahora, usted ha mencionado también que se facilita el trabajo para los miembros de mesa. ¿También se facilita para la capacitación, entonces? Ah, desde luego. Para el tema de la capacitación, hemos habilitado módulos de capacitación virtual, por ejemplo, para todos los miembros de mesa. Para los ciudadanos, van a tener ya disponible bajar el apps en su celular para que ahí también tengan una capacitación virtual de cómo votar. En realidad, son nueve pasos muy sencillos. En nuestra plataforma, en web, también está disponible todo el tema de capacitación. Para ciudadanos, para miembros de mesa, para los personeros también, inclusive. Sí, Paco, dime. Pamela, me permites una pregunta más. Si nos están haciendo una pregunta muy importante a través del Twitter, que tiene que ver con el tema de las personas, los adultos mayores, que quieran acudir a votar y ejercer su voto. Preguntan si van a tener algún tipo de dificultad o qué posibilidades hay de que tengan ayuda, digamos, cuando se acerquen a la cabina de votación. Porque, de hecho, las personas mayores no están muy familiarizadas con la tecnología. Mire, desde el día luna que hemos iniciado todo este gran despliegue de capacitación, nos estamos enfocando muy particularmente en el adulto mayor. En realidad, el sistema de votación es muy intuitivo, es muy sencillo, muy fácil. Y las únicas personas, una aclaración, que pueden tener apoyo en el momento de la votación son los que tienen algún tipo de discapacidad. Eso está previsto en la ley. Las demás personas... Una persona con ceguera, por ejemplo. Con ceguera, algún tipo de discapacidad, ¿no? Pero las demás personas, nosotros las vamos a capacitar permanentemente, inclusive hasta el mismo día de la elección, ¿no? A través de todos estos mecanismos que hemos señalado. Esto es una forma de hacer la capacitación, lo que están haciendo ustedes, y el cual agradecemos tremendamente, porque así llegamos masivamente a todos los ciudadanos de todos los estratos de edades. Ahí justamente acaba de llegar... Una usuaria que no conoce nada, vamos a ver si efectivamente ella puede hacer uso de la máquina, ¿no? Ahí la vemos que se le presenta la primera cédula, que es la cédula presidencial, ahí está haciendo su selección, y además se escucha también una ayuda de audio, ¿no? Hay un tutorial que le va indicando todos los pasos. Siguiente, por ejemplo, o ahí elige la opción de su preferencia, puede elegir uno o dos números de su preferencia, que vendría a ser la votación preferencial, ahora está en la cédula de Parlamento Andino, presiona la elección de su preferencia, la organización, eso es el voto preferencial, siempre tenemos dos. Ahí tiene la opción de verificar. Si fuera, si no estuviera conforme, pone cambiar. A ver, regresa a la primera opción presidencial, y vuelve a hacer toda la secuencia. Presiona el botón siguiente, estoy conforme, bien, y ahí ya tiene la etapa de confirmar votación, confirma, se imprime inmediatamente la constancia de votación, que es el equivalente a la cédula de votación, retira la tarjeta de activación, la constancia, la deposita en el ánfora, la constancia, la constancia en el ánfora, devuelve la tarjeta, y recibe su DNI. ¿Fue fácil? Sí, sí fue fácil. Ya no tienes que firmar a nada, ni tampoco, tampoco es el dedito. En absoluto, para nada. Tampoco el dedito. Perfecto. Y no se demora casi nada, ¿no? Lo máximo que se puede demorar, una persona adulta, podría ser un minuto. Una persona mucho más joven, lo hace entre 15 y 20 segundos, lo máximo que se puede demorar. Y esto también reduce, el tiempo que se demora, en el escrutinio de los votos. Desde luego, al término, cuando ya se cierra toda la votación, que estimamos será más o menos 4 y cuarto, porque tienen que terminar de votar todos los que ingresaron al local de votación, el cierre es, todo es en automático. Al final, se aceptó el compuesto que corresponde, se imprimen 5 actas de reglamento, y ya no se debe estar transcribiendo nada, todo se hace automáticamente, y finalmente, se obtienen las 5 actas, firman los personeros, los miembros de mesa, al término, se encripta la información, y se transmite al centro de consolidación, y ahí termina toda la votación. Y después, cuando se vienen las tachas, a las impugnaciones, a los votos, eso también se reduce, porque normalmente, cuando hay una observación de personero, era si había una marquita por ahí, que se salía o no se salía, en este caso, esas posibilidades se reducen. Se reducen en absoluto, en realidad, tienden a ser cero, pero aún así, podría haber la opción de, quiero verificar la votación de esa mesa, el procedimiento señala, que va a haber una verificación aleatoria, de determinado número de mesas, para efectivamente, contribuir al tema de garantía, de transparencia, confianza sobre todo, en los electores, de que esos resultados, son los que efectivamente, están en la máquina, y son los que efectivamente, se han transmitido. Pamela, si es Paco. Me permites una última preguntita, que nos acaba de llegar por el Twitter, nuestro amigo Frank Gués, nos pregunta, ¿qué pasa con, ya no hay que firmar el padrón, ni poner la huella digital? Nos pregunta, y esa tarjeta es solo para los votantes, se entrega en la mesa a los votantes, y luego se tiene que devolver. Efectivamente, ya no se firma ningún padrón, al momento que uno entregue el DNI, cuando el elector lee, el código de barras que está en el DNI, lo que está haciendo, es verificar la identidad de la persona, versus el padrón electrónico, que está ahí almacenada, en la cabina de identificación. Ya no se firma, ni se marca nada, ni se pone huella digital, no se firma, no hay tinta, ya desde muchas elecciones atrás, ya no hay tinta. Y la tarjeta es un código aleatorio, para que no permitan vincular, ni la hora, del momento en el que llegó con el DNI. Ni la identidad, ni el nombre, absolutamente nada, no permite nada, es un código criptográfico aleatorio, para evitar la trazabilidad, que llamamos, en el tema electrónico, de los votantes. Eso no se da. Para que el voto, se permanezca secreto como debe ser. Se garantiza absolutamente, la confidencialidad, y que el voto es secreto, de cada ciudadano. Bien, muchísimas gracias, señor Vallejos. Ya saben ustedes, acérquense aquí, a la esquina de la televisión, en Panamericana, porque vamos a continuar, en este lugar, ayudando pues, a los usuarios, a conocer el sistema, del voto electrónico. Yo le doy pase a Pago, que tiene más para ustedes. Así es, ya lo sabe, acérquense a la esquina, de Panamericana Televisión, hasta las dos de la tarde, van a estar nuestros amigos, de la OMP, informándonos y enseñándonos, cómo hacer uso, del voto electrónico. Faltan apenas unas semanas, para las elecciones, y hay que aprovechar, para capacitarnos, en las oportunidades, que tengamos. Vamos a continuar.